Y Virgo. La ventaja que tiene Virgo sobre Tauro es que Virgo es un signo mutable y Sagitario también lo es. La mutabilidad. Hay una frase en latín para eso. Mutatis mutandi, es decir, vamos cambiando con el cambio. Así que amado Virgo, lo que sea que necesites cambiar de tu vida, a lo mejor los números de tu cuenta bancaria, que quieres que cambien hacia crecer, a lo mejor el tema de las deudas, que quieres que cambien hacia de crecer, bueno para cambiar el look, un corte de cabello o para cambiar tu outfit, también bueno para cambiar tu foto en las redes sociales, bueno para cambiar las habilidades con las cuales te presentas a un trabajo y también bueno para cambiar aquellos sentimientos del corazón que sientes que ya no deben estar en tu vida. Así que amadísimos Virgo, bueno para cambiar. La pregunta sería, ¿qué vas a aprovechar a cambiar en tu vida ahora que el tiempo está radicalmente a tu favor si eres del signo de Virgo?